escuchas radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león es la flor más bella el manto de estrellas de nuestra nación es la madre de los mexicanos conoce el misterio de santa maría de guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras quédate con beatriz gonzález en código guadalupe 2031 hola bienvenidos a este nuevo programa código guadalupe 2031 el día de hoy pues vamos a hablar acerca del nicanopowa es el testigo material que tenemos del acontecimiento guadalupano y donde se narra esa ese diálogo tan precioso que tuvo san juan diego nuestro muy querido san juan dieguito con la santísima virgen maría de guadalupe y bueno para este programa también tenemos como invitada a nuestra muy querida maestra laura castillo basurto que gustó pues para que podamos platicar laura yo quisiera bueno primero poner el marco del porque vamos a hablar hoy de del nicanopowa y antes de eso pues bueno quiero agradecer recuerden estamos transmitiendo desde radio cristo rey la radio católica de león es el centro de méxico y también pues bueno quiero agradecer a monseñor alfonso cortés por su hospitalidad y a la comisión de pastoral de la comunicación del arquidiócesis de león pues por esta este espacio para hablar sobre la santísima virgen maría y sobre todo para ayudarnos a todos a nuestras comunidades a nuestros grupos para ir aumentando nuestra devoción hacerla cada vez pues más profunda en el conocimiento pidiéndole la luz al espíritu santo el papa francisco en una de sus catequesis recientes en la audiencia de los miércoles nos ha hablado nos ha pedido que pues invoquemos el espíritu santo para poder hablar con mayor conocimiento y quien da el conocimiento pues el espíritu santo así que bueno pues vamos a continuar en esto otro tema que les quería plantear es porque tenemos esa devoción a la santísima virgen maría pues es así de simple y así de sencillo porque ella es madre nuestra porque el mismo jesús nos la entregó a través del apóstol juan a los pies de la cruz y por eso tenemos que conocer más de maría la ciencia que estudia la santísima virgen maría es la mariología y pues esta rama de la teología nos hace también profundizar no solamente desde el punto de vista de los hechos el punto de vista histórico sino también desde el punto de vista de nuestro progreso en la fe bueno y pues unos ejemplos en esto que tenemos son los últimos papas que han venido a méxico a visitar a la santísima virgen maría en el tepeyano san juan pablo segundo vino cinco veces a este territorio de la virgen de guadalupe cinco veces y también el papá benedicto 16 tuvimos esa pues esa esa visita precisamente la ciudad de león y concretamente al cerro del cubilete en el parque bicentenario donde esa misa tan preciosa que seguimos por los medios de comunicación y muchos tuvimos el privilegio de estar personalmente en ese lugar de peregrinación pues también increíble y después tuvimos la visita del papa francisco porque porque los papas han venido a visitar la santísima virgen maría de guadalupe pues porque ella es la estrella de la nueva evangelización ella es la que nos guía y esto es lo que da pues este sentido a este programa que está que preparamos para ustedes y pues porque vamos hacia los 500 años del acontecimiento de guadalupe que mejor entonces de hablar del nicarmo powa así que bueno laura que nos puedes contar acerca del nicarmo powa qué es eso bueno ya hemos platicado algo ya hemos tocado el tema del nicarmo powa en programas anteriores pero es importante acuérdense que primero tenemos la palabra esta palabra que es la que comunica es la palabra de juan diego de toda esta experiencia porque porque ellos almacenaban todos sus hechos en la memoria ellos ahí la guardaban primero es la palabra es la imagen o es simultáneo pues entre la imagen y la palabra lo que vivió juan diego este diálogo de amor y la imagen que queda impresa en la tima de san juan diego y el nicarmo powa ya ha sido muy muy estudiado por todos los expertos ya reconocen que es de la primera mitad a mediados del siglo 16 alrededor de mil quinientos cincuenta es que lo fechan si bien fue hecho el manuscrito fue escrito con caracteres latinos esta palabra fue encapsulada dentro de las letras pero fue encapsulada para llegar a nosotros y ahorita a partir del siglo pasado y ahorita con los nuevos estudios es que realmente estamos captando toda la riqueza de lo que se nos narra en este documento es maravilloso ver todo lo que podemos aprender del lenguaje náhuatl de las descripciones de todo todo lo que nos va diciendo que es lo que vamos a ir analizando viviendo a lo largo de varios programas lo que nos narra el nicarmo powa y les digo por todos los expertos ya es reconocido la copia más antigua el manuscrito más antiguo sea unos papeles escritos a mano se encuentran en la biblioteca pública de nueva york en la colección lenox y ahí ahí es donde lo tienen muy muy bien conservado en bóveda de seguridad con muy buena temperatura para que se conserven estos papeles rotos viejos así como lo describen a lo largo de estos 500 años en el siglo 17 hablan de unos papeles viejos que por ahí andaban y que era de donde se había sacado la historia si bien el nicarmo powa fue publicado en el siglo 17 en 1649 por luis laso que luis laso él estaba muy cercano al tepeyac él está el encargado del tepeyac de la del sant bueno del santuario del tepeyac él lo publica y lo publica en náhuatl ya impreso en una vamos ya en una imprenta ya como libro pero de todas maneras la cantidad de copias que se hacen son alrededor de 500 este documento nos ha servido para guardar la memoria no era no fue hecho para una difusión y para que todo mundo lo leyera porque quien sabía leer y conocía los caracteres latinos no entendía el náhuatl y quien entendía el náhuatl no conocía los caracteres latinos ni seguía ni sabía leer entonces esta tradición siguió pasando de boca en boca siguió pasando por la oralidad por todo lo que se iba relatando y realmente los estudios sistemáticos se hacen a partir del siglo pasado aquí interesante oye y porque pues bueno tenemos a ver primero quiero entender bien lo primero que tenemos es la el códice tal cual es un códice es un manuscrito es un papel como es un papel viejo pues así lo relatan papeles unos papeles viejos rotos que eran los que narraban la historia mira códice no le podemos decir porque el códice tiene imágenes más bien aquí ya es esta historia esta oralidad esta palabra encapsulada en los caracteres latinos y escrita en estos en este papel ahora sí que con tinta con pluma cola con caracteres latinos con las letras que nosotros conocemos del alfabeto pero el sonido náhuatl entonces el sonido náhuatl ahí es donde queda resguardado y queda resguardada toda esta historia y toda esta vivencia que tuvo juan diego mira aquí estamos viendo esta imagen donde se ve nican mocóua nican mocóua es aquí se narra aquí se cuenta así empezaban muchísimas de las historias que tenemos porque tenemos muchas historias y muchos mucha tradición oral que la pasaron estos sabios del mundo náhuatl la pasaron a caracteres latinos tenemos muchos escritos que así empiezan porque así empezaban aquí se cuenta la historia de lo que pasó y la bla bla así sigue como ahora sí que esa era como la fórmula de inicio de esto y nosotros por eso es que ha pasado a la historia como nican mocóua y el nican mocóua es de verdad una joya de la literatura náhuatl tenemos muchos documentos tenemos los cantares mexicanos en la universidad nacional autónoma de méxico en el fondo reservado están estos manuscritos hay muchos cantares muchas historias todos escritos en agua y publicados incluso en línea que la gente los puede ver pero este este en especial el nican mocóua es catalogado como una joya de la literatura náhuatl por este lenguaje que es el lenguaje culto un lenguaje muy de flor y canto un lenguaje de amor un lenguaje maravilloso que cuando uno lo va leyendo de verdad es todo un abrazo miren aquí vemos perfectamente claro como dice juan diego también se ve perfectamente claro el nombre de guadalupe del obispo fray juan de sumárraga todos los los personajes principales de los que hablamos de la en el acontecimiento obispo don fray juan de sumárraga juan diego y por ahí por ahí ahorita nos acercamos por ahí dice guadalupe también guadalupe con todas sus letras y nos habla de cómo se apareció de una manera maravillosa la se apareció la madre de dios a juan diego y cómo dejó su preciosa imagen en el tepeyac aquí está guadalupe son justo tres renglones arriba de donde dice sumárraga se alcanza a leer perfectamente guadalupe tenemos que recordar que ella dio el nombre a juan bernardino ella le dijo que quería que ella era santa maría la la madre del verdadero dios por quien se vive y que quería que su imagen se llamara santa maría de guadalupe ella es la que escoge este nombre para su preciosa imagen a que qué maravilla que este pues puede uno si se acerca un no viene a la imagen está pues también no puede ver cómo está rotito no está la imagen que se ve muy ligerito el papel que tiene la letra que se ve en algunos lugares donde está pues estos estos pequeños orificios y bueno y también me parece importante la hora hablar de cómo podemos apreciar lo que es nuestra herencia esta cultura que tenemos como como herencia las fuentes indígenas que no solamente el nicarmo powa que nos permiten comparar y también ir apreciando esta riqueza desde pues desde lo mismo que se se tiene guardado que se conserva de los poemas por ejemplo en zahualcóyotl no o muchos otros elementos que nos dan cuenta acerca de quiz no solamente la lengua náhuatl sino la la cultura náhuatl y la cultura indígena y pues todos los pueblos que conformaban el territorio que hoy es méxico bueno y qué otras cosas podemos o conviene que que observemos de este documento maravilloso del nicarmo powa pues mira primero que es maravilloso contar con esta copia y que se descubrió dentro de un montón de documentos guadalupanos que hablan de la imagen esta es la más antigua que hay dentro de este de esta colección de monumentos guadalupanos en nueva york y pero ahí también viene la otra parte de la que vamos a hablar de la parte de intilmatzinqui que es la preciosa tilma donde nos hace una descripción de la imagen y vamos viendo cómo lo que los colores las formas todo lo que nos va relatando la descripción de la imagen coincide con la imagen que tenemos en el tepeyac entonces lo que les decía vamos a ir es decir del documento a la imagen de la imagen al documento y viendo cómo todos se unen y cómo de verdad el acontecimiento guadalupano con los testigos materiales y con toda esta tradición de cerca de quinientos años como enriquece completamente y también otra vez recordarles tenemos que agradecer mucho a los frailes a los claro sobre todo y también fíjate que creo que es importante referirnos a algunas fuentes bibliográficas algunos de los que nos escuchan pues se dedican a dar catequesis o se dedican también a profundizar en 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 las sagradas escrituras en el magisterio de la iglesia en la doctrina social de la iglesia y bueno pues todo yo yo pienso que también el método para esto para poder ser ser un buen un buen catequizador si se dice de un buen catequista este lo que hay que hacer es profundizar y estudiar y por ejemplo yo les quisiera dar esta obra en la referencia de esta obra el encuentro de la virgen de guadalupe y juan diego que es de los historiadores el doctor padre fidel gonzález fernández y de monseñor eduardo chávez sánchez y del padre josé luís guerrero rosado este es un libro que pueden conseguir en editorial por rua y y bueno pues este este libro también así como muchos otros para que puedan ir anotando y puedan ir haciendo su biblioteca y naturalmente pues bueno todo lo que ofrece el instituto superior de estudios guadalupanos en la ciudad de méxico allí pueden también conseguir en pues bibliografía de primera mano no para no saltarnos todas estas fuentes que luego a veces circulan que no tienen no son tan fidedignas oye y por qué por qué se escribe el nikam poboa porque se empieza a narrar la historia y qué es lo que lo que dice en el contenido bueno mira primero recordemos que juan diego seguramente tuvo relación con gente de tlatelolco él iba a la doctrina tlatelolco seguramente el nikam pobo está atribuido a antonio valeriano seguramente tuvieron contacto se conocieron y seguramente antonio valeriano conoció esta historia de viva voz de juan diego y aquí también hay que agradecer a la fundación ahora sí que a fray juan de sumárraga a la fundación del colegio de la santa cruz de tlatelolco donde se les enseñó a los sabios indígenas que entraban desde niños y de verdad fueron unos aprendices de primera hablaban latín griego español náhuatl conocían ahí es la semilla de la cultura de nuestra tierra y hay que agradecer a los frailes yo creo que en un rato más hablaremos de ellos claro que sí laura bueno pues vamos a un primer corte ahora nos vemos gracias sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por tere vergés sólo aquí por radio cristo rey la radio católica de león porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo y ahora es tiempo de marcar una nueva época una nueva diferencia escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es melodía contigo el lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos sólo aquí a través de radio cristo rey la radio católica de león cultura arquitectura estilo dogmático en un enfoque del arte sacro pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales nacionales e internacionales es alabarte escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de fabián garcía sólo aquí a través de radio cristo rey la radio católica de león recibimos sus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre santa maría de guadalupe bueno laura continuamos hablando acerca del nicarmo powa ese documento histórico que comienza con aquí se narra cuéntanos qué se narra en el nicarmo powa qué dice o por qué este se se hace este documento bueno nos decías que es don antonio valeriano el que escribe y que él encapsula el acontecimiento de guadalupe en unas palabras que son náhuatl pero están escritas con caracteres latinos cuéntanos un poquito más bueno gracias a esto a la fundación del colegio de de la santa cruz de platelolco su antecedente que lo tenemos en la escuela de fray pedro de gante que ahí es de artes y oficios pero también evangelizaban y también les enseñaban español y latín ahí es donde empiezan todas esas semillas de la cultura y de todo el saber los sabios ya de este nuevo mundo los sabios ya que nos relatan ya esta nueva historia que se empieza a escribir a partir de este encuentro de de dos mundos y como ellos también resaltan lo maravilloso y lo bueno de las dos culturas lo maravilloso y lo bueno del cristianismo y de todo toda esta esta riqueza que vienen a enseñarles los frayles con la evangelización y todo lo bueno que también tenían ellos entonces aquí en el acontecimiento guadalupano lo vemos reflejado porque porque por algo la virgen de guadalupe escogió hablar en náhuatl por algo estamos ya casi 500 años y sigue siendo un mensaje completamente vigente siguen siendo palabras que ahora sí que cayeron como anillo al dedo al hombre del siglo 16 pero que si las entendemos nos caen como anillo al dedo a nosotros ahorita y nos nos enseñan muchísimo y es gracias a estos frayles estos humanistas del siglo 16 que valoraron la inteligencia de estos hombres de estos antiguos mexicanos y de esta cultura y la vemos reflejada y vemos en cualquiera de los frayles vamos a ver toda esta riqueza y todo lo que nos narran de este mundo y de este encuentro de dos culturas que ellos vivieron en el siglo 16 entonces gracias a claro y fíjate perdón gracias a juan de sumárraga que es gran un gran humanista un gran protagonista tanto del acontecimiento guadalupano como de ayudar a propiciar todo lo que se dio todo lo toda la evangelización de esta primera etapa donde arroparon todo lo bueno y lo admiraron porque nuestras culturas prehispánicas si bien tenían obviamente a cualquiera nos horrorizan los sacrificios humanos el corazón pero cuando entiendes todo este contexto y cuando entiendes lo bueno que tenían verdaderamente es muy muy enriquecedor sí claro fíjate que justo pues lo que quería comentar a propósito de la actualidad del mensaje es que está por ejemplo ahora recientemente en después de la asamblea de los obispos el de méxico ellos hacen un mensaje al pueblo mexicano y al pueblo de dios y en ellos lo primero que dicen pues es y terminan hablando y refiriéndose a esta frase que dice no estoy yo aquí que soy tu madre y pues que más actual en estos momentos en este tiempo de pandemia que estamos viviendo las familias que también tenemos que pues bueno hacer escucha de este mensaje y y tener esa esa capacidad de sobre todo de asimilar el la confianza de que la madre santísima camina con nosotros no ella la estrella de la nueva evangelización como dije y por lo cual pues también han venido los papas a visitarla al tepeyac bueno pues oye y también pues en el estilo mismo de la forma como está escrito y lo que dice cuál es la secuencia cómo se compone que nos dice un poco cuéntame un poco más acerca de que nos dice el mican mopogua bueno pues mira el nican mopogua empieza con nican mopogua motepana nos dice aquí se relata aquí se cuenta aquí se pone en orden lo que pasó en cómo maravillosamente se apareció la madre de dios santa maría en el tepeyac a juan diego y todos los hechos que y su imagen preciosa que apareció ante el obispo fray juan de sumar a veces el primer párrafo es como un resumen de todo pero si lo vamos desmenuzando y lo vamos leyendo es completamente preciso nos da fechas nos da horas nos da conceptos muy muy claros de detalles muy pequeños pero que que son muy significativos de que no es algo que alguien en un momento dado se inventó y dijo algo y voy a voy a escribir en una obra de teatro porque muchas veces han dicho que si esto deriva no tiene puntos tan precisos y tan tan históricos tan donde nos da fechas nos dan momentos importantes aquí nos habla que esto sucedió 10 años después de la conquista bueno después no 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 usa la palabra conquista aquí es un error mío 10 años después de que ya el agua y el monte y nadie se habían apaciguado o sea 10 años donde ya había ha pasado esto dice también que ya había reposado la fe la flecha y el escudo y mitin en chimali o sea esta guerra está esta guerra que había sido tremenda porque porque la guerra que tenían ellos si bien tenían guerras floridas para conseguir gente que sacrificar los vencidos los sacrificaban ante los dioses ante el sol para le sacaban el corazón todo era una guerra donde no no mataban en guerra de una batalla cuerpo a cuerpo y aquí sí fue ese tipo de guerra entonces cuando usa la se usa la palabra y mitin en chimali nos está hablando de una guerra donde decía y ahora sí que si hay batalla si hay muertos en la batalla las guerras prehispánicas no eran para matarse unos junto a otros era para conseguir esclavos o conseguir vencidos para llevar a sacrificio y permitir que el ciclo de la vida y del sol continuará claro y fíjate como también ahora que lo dices pues es una propiciación lo que nos está diciendo un mensaje también es una propiciación de ese encuentro y de ese diálogo que se da entre la santísima virgen maría y san juan diego cuatlatuazzi no este ese ese sentarse a los pies de o sea es encontrarse con ella que es algo que tenemos que hacer todos los días nosotros también como le vamos haciendo y esto nos lo dice el nicarmo powa porque al final pues va contando todas las las pues los pasos no lo que él va llevando lo que lo que lleva en el corazón y y deja dicho cómo era que se sentía pero no en un detalle tan pequeñito sino en una visión de encuentro con dios que te parece esta idea si mira es es realmente es un encuentro que cambia la vida de juan diego y que cuando nosotros lo conocemos nos la cambia porque vamos a ahorita yendo parte por parte desde el principio desde como empieza el nicarmo powa y creo que a lo largo de varios programas podremos ir siguiendo parte por parte para ver dónde nos da la hora la fecha precisa y cuál es el significado de cada una de estas cosas entonces nos habla que son diez años después de la conquista que ya la ahora sí que el escudo y en la flecha ya se habían apaciguado ya la la guerra este primer momento pues muy virulento con muy traumático para los tantos muertos como quedó la ciudad de méxico como ya había pasado y también nos habla que no sólo brotó sino que ya verde ya abre su corola la creencia y el conocimiento esto es muy importante porque son ejemplos muy vegetales ellos todos su toda su sabiduría está imbuida dentro de todo el mundo que los rodea entonces esto de decir que ya abre su corola ya verdea es como una plantita cuando nosotros vemos cuántas veces no tenemos en el jardín sembramos una plantita o una semillita y qué gusto nos da cuando empieza a brotar las primeras hojas el primer verde tierno que empieza a salir es maravilloso y entonces aquí ya empieza a brotar ya empieza a surgir este conocimiento porque porque volvemos otra vez a los primeros frailes y este encuentro si bien había en este encuentro es un encuentro de miradas es un encuentro de mirar al otro y vemos como al mismo motolinía pues el nombre de motolinía toribio de venamente quiere decir pobrecito porque veían estos frailes que se vinieron ahora sí que se vinieron con 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 él su sotana que traían encima vinieron pobremente vinieron a compartir el mensaje del amor de dios y ellos vinieron y los veían y a veces los mismos indígenas decían mira estos porque si bien lo sabemos los conquistadores pues que venían querían el oro querían riqueza querían tierra pero veían a estos hombres que venían a dar la vida por el hermano venían y sabemos que dentro de los conquistadores y dentro de todo este rollo así muy fuerte que se dio de de las dos culturas que no se entendían a veces pensaban que que si eran como animales que si no tenían inteligencia porque porque los querían someter en este mirar al otro que yo creo que ahí podríamos reflexionar mucho sobre lo que es mirarnos unos a otros y lo que es mirar al otro y como santa maría de guadalupe supo mirar a juan diego y supo con ese amor de madre mirar a juan diego y a todos sus contemporáneos sí fíjate que pues bueno hay que tomar un documento que es actual y que es un pues una carta de navegación para estos próximos diez años que ha venido ya siendo desde ya hace unos años más que es el plan global pastoral dos mil treinta y uno dos mil treinta y tres y en este plan se recoge por parte de nuestros pastores cuál es el itinerario que sigue la iglesia en este tiempo de preparación hacia el acontecimiento guadalupano y hacia los dos mil años de la redención del misterio pascual y ellos hacen referencia continuamente también creo que parte de lo que tenemos que hacer esa responsabilidad como padres como católicos bautizados también pues como vamos a decir maestros en algunos de los casos y que nos gusta profundizar y conocer para ser mucho más responsables de lo que compartimos y comunicamos que también debemos de tomar en contexto esta esta lectura o sea no es solamente es volver al pasado sino también es ver qué nos están diciendo nuestros pastores hacia dónde va ese pulso no hacia dónde va ese ese ritmo que late en el corazón esa unidad de tanta diversidad de flores como pueden ser todas las familias todas las personas que conformamos pues esta nación y entender también desde desde esa visión global como yo decía hace hace un rato de del acontecimiento guadalupe en nuestros días y nos hace falta encontrarnos unos con otros dedicar este tiempo a veces también de platicar en la amistad como tú y yo lo hacemos de hacer también pues ese momento de contemplación de la imagen simplemente de verla y de estar con ella sea en nuestra casita para que entonces podamos proyectar esta idea de construir la casita sagrada también en este pues en estos días está la realización del día del laico que se hace precisamente en bajo pues esta fiesta de cristo rey que al final pues también es parte de lo que estamos haciendo y no podemos perder de vista esta integralidad por eso es tan difícil seguir pues la lógica y reconocernos como también como san juan diego sencillos estarnos escuchándola a ella y escuchando lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros en nuestra vida y otra vez insisto en estos momentos de tanta dificultad que ella nos dice no estoy yo aquí que soy tu madre pues qué más podemos necesitar si está la madre santísima con nosotros no solamente en el tepeyac sino en cada imagen que portamos oye laura bueno cuéntanos por favor en de cuántos párrafos o cuántas páginas se puede decir que se compone el nicanmo powa mira realmente está escrito el manuscrito ahora sí que a renglón seguido que son de 15 20 hojas pero a renglón a renglón seguido no y este están en ya te digo el siglo pasado que se estudió mucho más sistemáticamente son doscientos y tantos párrafos de las primeras ya lo empezaron a dividir en párrafos para que fuera más fácil porque el manuscrito como vimos la primera hoja que presentaste está ahora sí que a renglón seguido no hay ningún punto ni ninguna coma te sigues recorridito y se fue dividiendo en párrafos son doscientos y tantos este párrafos hay otra edición la de miguel león portilla de el historiador en nuestro gran historiador y gran estudioso de todas las culturas prehispánicas alumnos de don ángel maría garibay él hizo una traducción que está también disponible es bastante buena bastante bastante como podríamos bastante objetiva en toda su de toda su traducción y él lo que hace es que pone un párrafo en náhuatl en frente del par y en los los de español justo renglón de renglón y renglón enfrente entonces ahí es como es muchísimo más fácil ir entendiendo estas palabras que cierran tanta sabiduría entonces son alrededor del párrafos son doscientos y tantos mira la próxima es el próximo programa te doy exactamente el número de de párrafos pero están uno frente al otro ya o sea que se o sea que se han ido como armando para poder hacer estas impresiones de tipo vamos a decir ya con con la imprenta de manera que puedan quedar ordenados en un diseño editorial también para mayor comprensión no que al final pues bueno no es tan importante el el siglo 20 esto ya se hizo el siglo 20 antes y en el wait la maguisotica que también es un documento que se pueden bajar en línea está en agua la renglón seguís bueno está en agua divididas en diferentes partes el nikam mokowa el nikamotepana la descripción de la imagen una oración a la a la virgen con lo que termina este este mando este perdón esta publicación se puede bajar esta línea y la pueden bajar gratis pero está escrita también seguida te digo que ya fue el siglo pasado que la dividieron en párrafos para hacer mucho más fácil el estudio del nikamopowa aquí interesante porque entonces todavía hay mucho que estudiar mucho que leer de cada párrafo de lo que va diciendo supongo yo también que parte de lo que de lo que tenemos que hacer para poder llegar a esta celebración de los 500 años muy bien preparados estoy haciendo esta propuesta pues sea estudiar el nikamopowa pues ya saben amigos descárguenlo en internet también pueden referirse como les dije al instituto superior de estudios guadalupanos y pues bueno allí están unas copias o también lo pueden comprar pues en una versión impresa y pues también no se trata de profundizar solamente en el náhuatl sino también en el castellano para pues poder tener esta conexión quería también pues bueno decir que nuestros obispos nos dicen que no es posible entender a méxico su historia su identidad si no comprendemos la presencia de la santísima virgen maría esa presencia evangeliza evangelizadora e inculturada de la santísima virgen maría de guadalupe y ella es la reina de méxico y la patrona también de nuestra libertad estos títulos hermosos que ella se ha ganado a pulso porque pues la queremos mucho así también ahora pues bueno recientemente celebramos también la el aniversario de la coronación pontificia y bueno pues son 490 años de de conocerla de celebrarla de caminar de que ella camina con nosotros y así y bueno porque es tan importante esta devoción la devoción a la santísima virgen maría porque ella nos presenta a su hijo ella dice quién es su hijo ella nos señala desde toda la iconografía antigua toda esta que se le atribuye a san lucas el evangelista estos 80 iconos entre ellos el de nuestra señora de chesto jova es un son iconos que presentan a la santísima virgen maría señalando quién es el camino la verdad y la vida y pues en este caso tenemos una forma de presentarlo diferente y además una imagen que se ha corroborado que es sobrenatural que es una impronta que no hubiera podido ser hecha en el tiempo en el cual se improntó por mano humana y podemos tener esa certeza que ya por algo nos está dejando este mensaje que ha quedado a lo largo de tantos años yo bueno pienso que también ella nos está diciendo aquí estoy yo porque aquí aquí está jesús y entonces pues para eso nos pidió la casita sagrada ahora bien qué es esa casita sagrada pues esa es esa construcción edificación de esa de ese hogar que cada quien pues puede hacer de su hogar un tepeyac puede hacer de su hogar un espacio como san juan dieguito se quedó no la hora que más podemos hablar de él de nikamo pues mira podemos hablar muchísimo este yo creo que vamos a ir por partes para entenderlo y para apreciar mejor toda esta riqueza pero yo creo que es muy importante ahorita que estamos empezando a hablar del nikamo que lo pensemos de veras como esto que ya realmente como en ese momento 10 años después de la conquista o sea en 1531 dicen que ya ya verdea ya se pone verde ya abre su corolla esta flor bueno eso podemos hacer en nuestro corazón es piensa en que sembrar amos una plantita y que a través de ir viendo el nikamo como va debida de ir analizando la imagen de ir viendo la belleza porque porque la belleza que tiene santa maría de guadalupe es la belleza que no se acaba y que nos lleva hacia dios entonces que a través de esto también en nosotros vaya abriendo su corolla y vaya sacando el reverdeciendo vaya surgiendo esta creencia este conocimiento y este conocimiento que una la fe y la razón porque porque creo que todos de verdad quien vea la imagen se enamora de ella pero que lo veamos con conocimiento con fundamentos con la razón que cuando alguien nos pregunte algo sepamos contestarle porque porque hay muchas cosas que nos dicen de la imagen de la virgen del acontecimiento guadalupano que no son ciertas y que nosotros tengamos las herramientas para poder decir para poder defender este acontecimiento para poder defender esta riqueza que nos comparte esta esta vivencia que nos compartió juan diego porque él fue el motor él dijo sí así como la virgen maría dijo sí el día de la encarnación cuando dijo si hago el mes si hago si si soy tu mensajero y pues no me siento capaz de hacerlo pero no te preocupes yo hago mi mejor esfuerzo bueno pues que eso hagamos nosotros no sé este me gustaría que claro nuestro claro la eso lo tomar en cuenta que empezaran a ver cómo y cómo ahorita ya empieza a crecer la plantita ya empieza a abrir su a reverdecer ya empieza a crecer y cómo cuando terminemos el el nikamopowa y terminemos de platicar esto a lo largo de pues diez años que vamos a llevar lleguemos a mil quinien a mil perdón a dos mil treinta y uno ya lleguemos con todo este conocimiento y realmente con la fe y la razón fortalecidas y claro y tenemos que hablar de fe y razón de fe y cultura porque se trata también de yo diría como de ir modulando a veces queremos ver las cosas como todas con brillitos y este y así como estrellitas como si fueran cosas pues fantásticas no el que si la tilma tiene treinta y seis punto ocho grados de temperatura o que si este le late el útero el lugar donde está embarazada del de jesús y así no hay tantos otros mitos que están alrededor de la imagen que lo único que van haciendo es que nos van poniendo como una especie de capa y nos dificulta adentrarnos en el conocimiento y ese es el propósito de este programa ayudarnos a profundizar desde la desde la razón cómo es que la santísima virgen maría de guadalupe está presente con cada uno de nosotros como ir profundizando también en estas devociones hemos hablado aquí de la piedad impía y pues no 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 se trata tampoco de nada más por el objeto ir y tocar y así claro hay cosas que son muy bonitas todas estas devociones o más bien más que devociones de esta piedad que que surge espontáneamente pero también es cierto que si no entendemos lo que podemos hacer es una mezcolanza de cosas que al final van distorsionando el mensaje central verdad este que 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 más nos tienes preparado la hora pues mira básicamente es hablar de esto de de ir siguiendo el nicanmopohua y siguiendo esta mirada esta mirada que te digo agradecer a estos frailes en el siglo 16 como nos nos enseñaron como ellos amaron a los indígenas te comentaba yo en el en el segmento pasado como a motolinía ellos le le pusieron el nombre el nombre de motolinía quiere decir pobrecito porque ellos así lo veían ellos vinieron a dejar su vida aquí por amor por compartir todo todas las enseñanzas de de jesús fray pedro de gante que realmente eran muy muy queridos porque los mismos indígenas defendían a los frailes y los frailes defendían a los indígenas bueno sí claro todas esas este anécdotas que ya nos iríamos por otro camino que son anécdotas hechos y referencias acerca de este amor que tenían los evangelizadores por los indígenas y que pues bueno también después la población no solamente era indígena sino ya era mestiza como la santísima virgen maría bueno pues vamos a un corte ya nos vemos sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre jose refugio ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía sólo aquí por radio cristo rey la radio católica de león como se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de león sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa coinonía síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por radio cristo rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos sus comentarios por whatsapp al 4 7 7 7 87 03 18 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre santa maría de guadalupe continuamos en este su programa código guadalupe 20 31 seguimos en esta en este diálogo comentando alrededor de este documento histórico que es el nicarmo powa aquí se narra y bueno pues imaginémonos trasladémonos un poquito hacia mil quinientos treinta y uno lo que sucedía que eso es lo que justamente nos narra el nicarmo powa como la oscuridad reinaba el valle de méxico y fue sorprendida por esos cantos que escuchó san juan diego cuatlatuatzin al al pasar allí por el tepeyac y pues qué es lo que se encuentra pues con la santísima virgen maría de guadalupe con el color del rostro y la lengua de su pueblo y así también es como este documento narra y cuenta acerca de eso que sucedió acerca de cada momento que pasó entre el 9 y el 12 de diciembre la hora verdad de aquí podemos conocer un poquito más acerca de ese momento que vivió san juan diego y claro mira ya ves que estábamos hablando en el segmento anterior que es cuando ya abre su corola ya verdea el conocimiento del verdadero dios por quien se vive y no es así es como nos va narrando entonces nos dice que era entonces el año de mil quinientos treinta y uno que es lo que nos narra el nicarmo powa bueno esta introducción que vimos donde nos dice al principio que es cuando se aparece la imagen se le aparece a juan diego y se queda su imagen impresa en la tilma de juan diego esto nos dice la primera parte que ya eran diez años después de la conquista que se había terminado la guerra que ya empezaba este conocimiento del verdadero dios por quien se vive y el nicarmo powa de principio a fin nos narra cuatro días cuatro días en la historia que son ahora sí que una experiencia fuertísima en sólo cuatro días y cronológicamente nos va dando nos va narrando los episodios que que suceden desde este primer encuentro con de la virgen con juan diego cuando él oye flores y oye cantos perdón oye oye cantos en la en la cima del cerro y su bebé a la virgen y ya nos va a ganar todo este diálogo de amor que lo vamos a ir viendo poco a poco y en estos cuatro días lo que sucede en cuatro días en la historia que trascienden el tiempo y que llegan hasta nosotros es un cuatro días pasan muy rápido todos nos damos cuenta de que el tiempo vuela bueno son cuatro días y termina con la imagen que queda plasmada en la tilma de san juan diego nos dice que fray juan de sumárraga la pone en su oratorio y después la pasa en aquel momento a la iglesia mayor todavía no era catedral a la iglesia mayor y ahí toda la gente va a conocerla ya después se sabemos que es el traslado y eso nos lo narra el nicarmo de pana pero el nicarmo cogua son nada más estos cuatro días estos cuatro días donde hablábamos de este cruce de miradas hay un cruce de miradas entre la virgen y juan diego y creo que sí claro muy importante este esta mirada de amor de la virgen hacia juan diego y este amor de juan diego hacia la virgen y lo que ya platicamos en algún programa el programa juan diego ya era un hombre mayor cuando tiene este encuentro ya no era no era un jovencito no era un niño como los los chicos de que llevaron los los nobles indígenas que llevaron a tlatelolco ella la mayoría parte de su vida la había vivido en el méxico prehispánico la había vivido en su cultura y en los últimos años de su vida es que se da este este encuentro entonces ya él era un hombre formado ya él si bien había tenido contacto porque él iba a oír la doctrina a tlatelolco iba a la evangelización sabemos que los frailes pusieron mucho más énfasis en evangelizar a los jóvenes a los niños y ya los hombres mayores no tanto o sea si les daban a los bautizaban les daban la doctrina pero es mucho más difícil entonces todo lo bueno que tiene juan diego todo este este personalidad él era un hombre bueno todo lo que vamos a ir viendo de su personalidad a través de los escritos ya lo ya lo tenía ya lo tenía desde antes que es lo que hace este encuentro con la virgen es potencializar y sacar todo lo bueno que había en su corazón pero él ya era bueno ella era una gran persona entonces este lo único que hace es reconocerse no reconocerse como él se fortalece se reconoce quién es se supera en cuanto a las dificultades que estaba viviendo acepta pues esa presencia de la madre santísima en su vida y él se convierte en un evangelizador con su propio testimonio es un testimonio de una fe sencilla donde él se dedica y se puede tener esa referencia que él se queda a cuidar de la santísima virgen maría en la bendita tilma y acompañar a los a los visitantes al santuario a lo que ya se proyectaba como la casita sagrada y hablar a usar esta esto que ellos usaban que es la palabra oral este receptáculo de conocimiento de historia que era ahora sí que el disco duro estaba en la cabeza en la cabeza de juan diego en el cerebro ahí era donde se guardaba todo todo toda la historia todo el conocimiento y se transmitía por medio de la palabra hablada y de la misma que nos permite ver mucho claro y por eso es tan importante el nicanmo powa porque es pues está en cada encapsulamiento que tú mencionas al inicio de pues un acontecimiento que sucede a lo largo de cuatro días de ese mil quinientos treinta y uno es una transmisión y de hecho entiendo yo que por eso es el el águila que la que habla no el mismo la misma vocación que tiene san juan diego ya como bautizado este y sobre todo pues en en pues me vamos a decir como reconocido su dignidad en este encuentro que tiene con la santísima virgen maría de guadalupe la madre del verdaderísimo dios por quien se vive y bueno pues este es lo que pudiéramos tener en también nosotros y lo que estamos llamados a tener también nosotros en este momento de la historia particular y el que invitamos a hacer que que sepamos bueno a ver cuáles son en nuestra propia biografía siguiendo este método de no solamente de oración porque muchas veces podemos estar hable y hable y hable pero eso no va a ser esa profundidad de conocernos verdaderamente y de encontrarnos con dios que él puede estar donde quiera que nosotros lo invoquemos no y decir bueno qué es lo que me está pidiendo la santísima virgen maría lo que es lo que me está pidiendo dios a través de la santísima virgen maría en mi vida en este 2021 en medio de esta pandemia a lo mejor algunos se le ha fallecido familiar a lo mejor a otro lo que le ha sucedido es que han sido más de dos familiares están vecinos gente que está pues con esta dificultad por la economía se han quedado sin trabajo los negocios han tenido que cerrar los dueños de negocios también a veces que los microempresarios que mantienen a muchas familias con este trabajo y que tienen que invertir bueno pues entonces qué nos dice el acontecimiento guadalupano en este momento de la historia cuál es ese testimonio de fe sencilla que cada uno de nosotros debe dar a los demás esta es la vamos a decir como la conexión que tenemos con este mensaje esta narración que nos da el Nicanmo Pogua este tema de la comunión y la reconciliación porque sabemos que nos está diciendo la madre santísima a través de su mirada de este encuentro nos está pidiendo reconciliarnos y nos está pidiendo esta comunión porque nos muestra su rostro como el nuestro como el de cada quien como el de mi mamá el este rostro cercano yo les cuento algo por ejemplo a mí me han salido por la edad y por las manchas digo por el sol unas manchas en la cara no y cuando veo su imagen también me doy cuenta que ella tiene esas manchas y la verdad es que me reflejo y digo mira una mujer este también este y seguramente no es por su rostro original sino es por ese rostro por esa pues por la tima por el tejido por lo que fuera del tiempo pero pues para mí eso es una una manera de conectar con 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 la santísima virgen maría este que te parece la verdad ya pues para cerrar así que quisieras una cosa última que decirnos que compartirnos acerca del Nicanmo Pogua bueno lo que también ya hemos hablado en otros programas creo que en esta época con pandemia con problemas todos tenemos miedo todos al final tenemos sentimos cierto temor hacia el futuro a cómo será mañana esperemos esperamos que no sea tan tan catastrófico pero pues siempre decir esa incertidumbre bueno nada más recordar que tenemos a no está ella que es nuestra madre que ella es feliz de ser su nuestra madre no estamos en el cruce de sus brazos y en el hueco de su manto que más podemos pedir realmente creo que enfrentar la vida de la mano de maría y a través de maría de la mano de jesús es lo es lo que es lo que necesitamos hacer no no es lo que nos permite salir a flote y seguir adelante entonces no olvidemos que vamos a ir viendo este mensaje que vamos a ir viendo todos estos hechos que pasaron en cuatro días cuatro días muy poquitos días pero que cambiaron una vida y que esperemos que también a todos los que nos estén escuchando puedan recibir este mensaje de amor y les cambie su vida claro que nos cambia la vida todos y que sobre todo nos renueve no este este esta frase que dices pues no sólo ya brotó ya verdea abre su color color corola este que abre el conocimiento de la santísima virgen maría que nos presenta al verdaderísimo dios por quien se vive el conocimiento de dios a través de la de la madre de dios y de los hombres quién es nuestro quién es nuestro dios ese dador de vida que puede hacer que todo reverdezca que todo vuelva a a florecer y justamente pues bueno este es el tema de 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 la fundación vida florida de familias inspirando otras familias ese es nuestro sentido de querer hacer este programa junto con radio cristo rey el código de guadalupe 20 31 para que entonces podamos hacer que este acontecimiento que vivimos en 1531 que vivieron otros en 1531 lo podamos hacer vida en nuestro en nuestro tiempo en este tiempo que vivimos en donde podamos estar seguros que la madre del dueño de la vida el dueño del cerca y del punto el el dios que que nos da todo todo pues está aquí con nosotros así que pues muchísimas gracias la hora por acompañarnos en esta edición de este programa y pues nos vemos a la próxima y estamos muy contentos por favor a no se olviden de hacer sus comentarios de visitarnos en nuestras redes sociales recuerden de él el hashtag código guadalupe 20 31 y nos encuentran en radio cristo rey y también justo en las redes sociales en código guadalupe 20 31 muchísimas gracias y nos vemos a la próxima gracias código guadalupe 20 31 es una producción de radio cristo rey en colaboración con la fundación vida florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana